Cuando la policía estatal detuvo a tres personas con un millonario cargamento de cocaína, algo más llamó su atención. Bueno, dos de ellos son hermanos. El tercero era solo su primo, pero igual era su pariente. Ella es la familia completa, quien se dedica, incluyendo niños, en esa actividad, lo que me parece muy lamentable. La aparición de varios integrantes o familias enteras dedicadas al narcotráfico parece cada vez más común. Participa la mujer, los hijos, los niños e incluso el jefe de la familia, porque se están presentando como una oportunidad de carácter laboral que ofrece un ingreso, un estatus en la comunidad. Para el antropólogo Víctor Clark, conocedor del fenómeno del narcotráfico, la crisis económica es uno de muchos factores. La posibilidad, por lo menos, de dejar atrás la condición de pobreza para tener un nivel quizá más decoroso de vida en un medio, como sabemos, peligroso y riesgoso. Luis Manuel Toscano Rodríguez era, según la policía, jefe de célula del cártel Arellano Félix. Meses después de que lo asesinaran, las autoridades detuvieron a sus hermanos, los cuates Toscano. Informaron que heredaron el control de las actividades delictivas y los presentaron con armas y drogas. No tardaron mucho en salir y en enero, Roberto Carlos Toscano sobrevivió a un atentado. Para nosotros es más fácil investigar a dos, tres personas y saber que tienen esa relación que tratar de identificar a una. Los detectives conocen varios casos así. Familias como la familia Uriarte, como la familia Toscano, en este caso del Mono, como los famosos cuates que ya fueron detenidos de la colonia Obrera, como la familia de los Arsate, todo ese tipo de situaciones que llevan una cierta cadena de participación en los mismos. Claro que hay narcotraficantes que tienen parientes decentes ajenos a sus delitos, pero muchos ven esta actividad criminal como un trabajo normal que incluso ejercen generación tras generación. Va aumentando el número de participantes y de familias y va arraigando esa actividad como una posibilidad. En la medida en que más familias están participando, en la medida en que se vaya reproduciendo como modelo, pues hace aún más difícil que la autoridad plantee otras alternativas que aparentemente de momento no existen. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com